El problema de las malas hierbas en Paraguay está totalmente instalado y los productores lo saben. Incluso se estima que en muchas ocasiones las pérdidas pueden superar hasta el 50 o 60 por ciento cuando no se hace un buen control de malezas. En este material conversamos con el ingeniero agrónomo Rodolfo Viana de la firma BAF, quien nos habla sobre un nuevo herbicida con una acción más contundente. La problemática de malezas en los últimos años solo ha ido aumentando y creo que esto es un camino sin retorno. Por eso traer innovaciones como Brontirex ayuda mucho para tener una nueva solución para esa problemática. Es Zaflufenacil, que es el ingrediente activo ya súper reconocido de nuestro HIT, Mastrifluidimoxacin, que en este caso sería la innovación, que es el Tirexor. También es un inhibidor de la PPO, pero que tiene otro sitio de acción. Lograr un control de malezas más contundente. En los beneficios que va a tener el agricultor usando Brontirex, comparado con nuestro HIT, va a tener una contundencia de control muy superior a lo que está acostumbrado a ver hoy con HIT. Una desecación mucho más anticipada y mucho más fuerte de lo que tiene con HIT. También tiene un control, o sea, ese quemado de gramíneas chicas, de gramíneas de hasta dos, tres hojas. Eso es un plus que tiene el Brontirex versus el HIT. Tiene una altísima selectividad en los principales cultivos, soja, trigo, maíz, arroz. En suelos arcillosos podemos aplicar Brontirex y sembrar en el otro día, ¿verdad? Y aparte de eso, también tiene un control de banco de semillas, ¿verdad? Principalmente de amarantus y de coniza, del múl y del carurú, ¿verdad? Y tiene una supresión en el control de banco de semillas de otras malezas de hojas. Posicionamiento del Erevisida Brontirex se puede aplicar hasta un día antes de la siembra en suelos arcillosos, como es el caso acá de Iguazú y prácticamente en gran parte de la región, digámosle, Alto Paraná, Canindeyú y Tapúa. Cuando tenemos una condición de suelos mixtos o arenosos y con un contenido de materia orgánica más bajo, lo recomendado es esperar 15 días para realizar la siembra entre aplicación de Brontirex y siembra.